Casa Blanca, como llenas mi embrujón. Mi mamá fue conmigo al Teatro Martí. Qué emoción tan grande yo sentí. De ver personalmente a Candita Quintana, a Alicia Rico, a Chino Wong, a Carlos Pong. Y mi mamá me paró alante de Julio Gallo y le dijo, Julio, mi hija quiere ser artista. Y él dijo, dime algo. Lo miré y le dije, ¿algo? Me dijo, no, chica, no. Y entonces se puso a hablar conmigo. Y al poco rato se viró y le dijo a mi mamá, ahí tienes una mulata del bufo. Qué alegría la mía tan grande. Ellos me dieron oportunidad. Candita Quintana me aconsejó. Porque quiero que sepan que yo estudié en la universidad de la calle. Yo pasaba por los solares. Oía hablando una mulata porque Julio Gallo me dio ese consejo y me paraba para ver el gesto, cómo hablaban, los dichos que tenían. Y todo lo llevé al escenario. Pero como todo tiene un pero, el pero mío es que tengo la tristeza que el día que entierren a Natalia Herrera, entierran al bufo. El zum zum es juguete y es amor. El zum zum vuela y canta en su prisión. Míralo, si parece que al volar hay una boca va a besar. Y que mieles de unos labios va a alivar. Enseguida, más.